A continuación, el informe del Sistema Bancario y Financiero Nicaragüense correspondiente a enero 2023. El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del Sistema Bancario y Financieras correspondiente al mes de enero del 2023, en el cual se indica que el Sistema Financiero Nicaragüense continuó mostrando una posición sólida, con niveles de capital y liquidez superiores a los mínimos regulatorios. En enero, las entregas de crédito continuaron con la dinámica positiva de los meses previos, acompañadas con crecimiento de dos dígitos en los depósitos del público. Asimismo, se continuó observando mejoras en la calidad del crédito y en la rentabilidad. El informe señala que el análisis de fuentes y usos de recursos del Sistema Bancario y Financieras en enero muestra que las obligaciones con el público continuaron siendo la principal fuente de recursos del Sistema, con un incremento de 3.810 millones de Córdobas, seguida de la reducción del efectivo por 3.448 millones de Córdobas y de los depósitos de instituciones financieras y de organismos internacionales en 1.020 millones de Córdobas. Dichos recursos fueron dirigidos principalmente al aumento de las inversiones en 4.356 millones de Córdobas, a la reducción de obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos por 3.198.5 millones de Córdobas y al incremento de la cartera bruta de crédito en 2.796 millones de Córdobas. Durante el primer mes del año 2023, los activos del Sistema Bancario y Financieras totalizaron 287.859 millones de Córdobas, equivalente a un crecimiento interanual del 9%. Por su parte, los pasivos alcanzaron un saldo de 237.798 millones de Córdobas, reflejando un incremento interanual del 9.4%, mientras que el patrimonio se ubicó en 50.060 millones de Córdobas, equivalente a un crecimiento del 7.3%. En este contexto, los depósitos del público registraron un crecimiento del 13.2% en términos interanuales, mientras la cartera de crédito se incrementó en 17.2%. Las mayores entregas de crédito también estuvieron acompañadas de mejoras en su calidad. Así, la cartera vigente representó el 92% de la cartera bruta, mientras el ratio de cartera en mora a cartera bruta fue de 1.5%. Finalmente, la cobertura de liquidez, medida por el ratio de efectivo y equivalentes de efectivo sobre depósitos del público, registró un valor de 36.8%. Los niveles de provisiones se ubicaron por encima de las necesarias para cubrir la totalidad de la cartera vencida y la adecuación de la capital. Finalizó en 19.3%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.